...intento de suicidio que contó Horacio Berdisky Lomingo y que contó también muchos de los miembros de la Tupac Amaru. ¿Este es el video de ella? No, ahora vamos a ver el... Ahí está, ahí está. ¿Esto qué es? ¿La cámara del penal? Esta es la cámara... Esto está obtenido, digamos, con un celular de la Cámara de Seguridad. Esa que estamos viendo es Milagro Sala festejando el jueves desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, a las 7 fue a los tribunales, festejando el jueves de Comadre, que es, digamos, la puerta de inicio del carnaval. Acá se ve Milagro Sala bailando. Ella dice que se pegó el tijeretazo cuando la notifican. Ella dice que tuvo un intento de suicidio cuando... Eso lo relata en la justicia, digamos, y después lo empiezan a contar, digamos, miembros de la Tupac Amaru, digamos. Fue en estos días, digamos, del miércoles y jueves. Esta es Milagro Sala, ahí de remeras rayadas y bermudas, digamos, ¿no? Dentro de la cárcel del penal Alto Comadre, festejando el carnaval. Esto es en el mismo día... Esto es el mismo día que ella es... Que después se lesiona. Exactamente. Es el mismo día que ella manifiesta... Manifiesta esta lesión. Esta lesión. Ella dice, digamos, lo que dicen los comunicados oficiales, la noticia es muy impresionante, porque decía, se clavó una tijera en el estómago, era realmente... Uno lo leía y decía, ¿qué pasó ahí? En principio, ¿está confirmado que ella tiene algún tipo de lesión? Lo que te dice la justicia es que ella tenía escoriaciones, que son como lastimaduras. No una punzada directamente o un apuñalamiento dentro del vientre, digamos. Ella dice, la justicia lo que dice es que tenía escoriaciones, tenía lastimaduras. Ahora, no tenía como un corte en el cual le tuvieron que dar 10 puntos. Y la supuesta tijera, digamos, dentro de un penal con una tijera, en principio ya eso era raro, se supone. Bueno, ahí por eso, digamos, también ahí todo se está investigando en particular eso, porque, ¿qué es lo que dice Milagros? Ahí la vemos. Este es todo el carnaval dentro del penal de Alto Comedero, con todo el material que ella había pedido previamente para poder... La serpentina, la harina... ¿Qué es lo que dice? Porque también acá hay que aclarar algo. Por un lado, la Tupac Amaru diciendo esto de que fue un intento de suicidio, con Horacio Berbisky a la cabeza del día domingo primero, y después la Tupac Amaru diciendo que fue un intento de suicidio, incluso que tenía apoyo psicológico. ¿Qué dice el gobierno de la provincia de Jujuy? Al principio dice, sí, se autolesionó, dice el gobierno de Jujuy. Después dice, no, no se autolesionó. En las últimas horas salió el vocero de la gobernación a decir que no fue una autolesión, sino que fue una pelea interna con otra presa dentro de este carnaval, de esta fiesta dentro del penal. Lo que se ve acá es, claramente, por un lado, Milagro Sala pidiendo permiso para ingresar cosas para festejar el carnaval, y ahora festejando el carnaval. Corte y aparecemos con el intento de suicidio en la justicia, en manos de... Contándolo a la justicia por parte de ella y por parte de Horacio Berbisky, y también, bueno, los miembros de la Tupac Amaru. ¿En el penal todavía no dieron un informe oficial de que...? No dijeron ningún... Nosotros tratamos de comunicarnos a raíz de este video. Obviamente que, digamos, la fuente que nos pasa trabaja en el servicio y nos ha dicho. Pero bueno, es otro tipo de comentario. Esto, digamos, lo que dice la justicia es... También llama la atención, ¿no?, como las condiciones de detención, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es una fiesta tradicional, digamos, calculo que debe estar permitido, digamos. Obviamente, no la fiesta, el carnaval, incluye bebidas alcohólicas. Acá nos dicen que no había bebidas alcohólicas. No había bebidas. Digamos, que tenía que ver con parte del ritual de las fiestas norteñas. Lo que sí está claro y lo que sospecha la justicia, digamos, este material también está judicializado, es que si alguien está festejando el carnaval y quiere ingresar este tipo de elementos, no se autoinflinge, no se produce una lesión en un intento de suicidio. Pero, repetimos, digamos, la justicia, nosotros pudimos hablar con gente llegada a la causa, que sigue el día a día de Milagro Sala, no hablo del gobierno, hablo de la justicia, el día a día de Milagro Sala dentro del penal, y nos dijo, no tenía escoriaciones, lastimaduras. Pero bueno, está con tratamiento psicológico. Eso sí, está con tratamiento psicológico, está con una persona, una psicóloga, que es de la Tupac Amaru, y a su vez el servicio penitenciario le ofrece dos psicólogas más que la contienen. Milagro Sala dijo que ella y la gente de Milagro Sala que la querían quebrar y que era por eso que había hecho ese intento de suicidio. Lo cierto es que aparecen imágenes de ella festejando el Jueves de Comadres, que es la puerta de entrada al carnaval. Es típico en Jujuy, el Jueves de Comadres, digamos, desaparecen, a mí me ha tocado vivirlo por trabajo, digamos, desaparecen de los hombres y las mujeres se apoderan de la casa, pasa alcohol, pasan comida, digamos, y termina a altas horas de la noche. Bueno, acá se la ve a Milagro Sala dentro del patio del penal Alto Comedero festejando el carnaval el Jueves de Comadres, horas después de que fuera a la justicia y dijera claramente que había tenido un intento de suicidio y que se había provocado una lesión. Se está investigando, ¿no? Esto está judicializado. Todo esto está judicializado, la carta también, digamos, toda esta mano de la justicia, porque claro, digamos, al haber un intento de suicidio, digamos, que lo que quieren saber es qué fue lo que pasó. O sea, ella dentro del penal no había avisado de nada. La situación se conoce cuando ella recién va a tribunales a la notificación. O sea, salió del penal, fue trasladada, llegó a tribunales y esas heridas no habían sido denunciadas por ella, no había dicho nada. No, cuando va a tribunales, si la notifican, nos cuentan las personas... Ah, pero el traslado, toda esa situación dentro del penal, digamos, no hubo... No, por lo menos nosotros no tenemos registro, digamos, hasta... No se sabe hasta ahora si un médico la vio, por ejemplo, dentro de acá. Cuando fue a la justicia nos dicen que sí, que la vieron y que por eso tenían... Claro, pero en la justicia, ¿no? En la justicia, no dentro del penal. Por lo menos hasta la información que tenemos nosotros por ahí sucedió que alguien la revisó en el penal, digo, eso la verdad que... No, pero los traslados son situaciones, digamos, donde tenés mucha policía encima. Incluso, digo, nos cuentan, cuando ella va y la notifican en los tribunales, había un montón de medios, de colegas, de medios jujeños, y ella incluso empieza a criticarlo al gobernador Gerardo Morales, sabemos que hay una interna ahí enorme entre el gobernador y Milagro Sala, y ella lo insulta a Morales, insulta a la justicia. Nos refieren que, digamos, cuenta ella directamente eso, digamos, que criticaba, combativa, que estaba en buen estado de salud, digamos, y que después se enteran de esta situación de intento de suicidio. Repito, el gobierno de Jujuy en un comienzo dice, sí, se autolesionó, lo hizo en particular un miembro del gabinete de Morales, y después, hace minutos nomás, salió el vocero diciendo, no, no se autolesionó, obviamente con conocimiento de este material, y diciendo que, en verdad, fue una pelea interna con otra presa, la apellida Maldonado, por el dominio o el manejo en este festejo del patio, del penal alto comedero, donde se produjo una pelea, y apareció, obviamente, la estimada Milagro Sala. De eso, de todos modos, también hay que esperar esto, que el penal haga un informe, el penal en ese sentido no confirmó la pelea. No, no, hasta ahora no, digamos, lo que sí confirman es que, bueno, hubo un festejo, que es el que estamos viendo, que es este video de Milagro Sala, el jueves de Comadres, pidiendo entrar 5 kilos de chubes.